Cundinamarca, región que progresa, Vigilado Super Salud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa, son las 10 y 25 de lunes 4 de abril y les damos la bienvenida al sorteo 4588 de su Lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Con Lotería de Cundinamarca puedes alcanzar todos tus sueños. Apuesta y gana porque hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y muchos premios más. Recuerda que premiamos la serie y el combinado del mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 7-1-2-1 de la serie 216. Verifiquemos juntos, feliz ganador con el número 7-1-2-1 de la serie 216. Delegado de la Secretaría Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores, previamente jugábamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su Lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.